Espionaje, conspiración y ataque se puso de moda. Gobiernos hacen esto contra naciones adversarias. Lo hace Rusia, lo hace China, lo hace Estados Unidos, lo hace Cuba, Venezuela y hasta el que ustedes menos creen. Este es el tema hoy de debate aquí en InPolitics, donde nuestros entrevistados darán tarjeta roja, sí o no, a esta guerra de conspiradores en segundos. Damos la bienvenida a nuestros invitados Manfred Gratov y Joseph Klisman en Europa, a quienes le preguntamos, ¿hoy esta guerra de conspiradores, de inteligencia y espionaje está dando resultados en el mundo? Manfred, bienvenido. Muchas gracias, Alexander. Ese mundo es intrigante porque hay dos formas de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, pero digamos dos básicas, las dos básicas son fuentes humanas, entonces la preparación de personal muy preparados, que pueden llegar a tener el acceso a la información, ese es un nivel, o está el nivel tecnológico, ese es el otro nivel, para poder llegar a esos dos mundos, entonces ese nivel tecnológico, pues es todo ese desarrollo en software, digamos aplicaciones muy específicas que van de estado a estado, que valen millones de dólares, que no se venden, que no están a la mano para tener información, acceso, o para tener, digamos ya hacer cierto tipo de operaciones. Hay intereses de saber, por ejemplo, qué se dice en el salón Oval en una junta de inteligencia nacional, entonces está el señor secretario de seguridad, el asesor de seguridad nacional, el jefe de inteligencia, el vicepresidente y el presidente, se quiere saber qué están diciendo y de qué están hablando, entonces está todo ese mundo de cómo ella llegó a esa forma, cómo le introduzco un micrófono, cómo le hackeo la información y luego al revés, cómo protejo ese salón Oval, cómo lo hago, y lo mismo le pasa, no son Estados Unidos, digamos, es más relevante, pero le pasa a todos los estados. Yo soy con la bienvenida. ¿Qué país hoy considera usted que es el más fuerte en inteligencia, en espionaje? A escala mayor serían los servicios de Estados Unidos. Al mismo momento existen servicios de potencias regionales, como de Israel, de Ucrania, también de los países bálticos, por ejemplo, que son básicamente los héroes locales, si uno quiere decirlo así, quienes por su situación específica, por su herencia cultural o por su determinación política, tienen habilidades específicas para la situación regional en la que se encuentran y entonces tienen capacidades de conexión regional o en temas específicos. Si hago esta lista, por ejemplo, y para los dos me dicen, ¿el Mossad es fuerte o no es tan fuerte? Sí, 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 indiscutiblemente. Ya he hecho los golpes que nuevamente lo ponen a la vanguardia por todo ese pensamiento que viene de una escuela, que es pensamiento real, es decir, él no piensa linealmente y eso es algo muy valioso en la inteligencia. La inteligencia no puede ser lineal. Entonces, por supuesto, el Mossad es una unidad, pero no es la única. Está la 8200, que es otra unidad, que es el Ejército, Israel, que es supremamente poderoso. Y el Chimben, que es la seguridad interna, Israel, que también es muy fuerte. Entonces, es todo un ecosistema de seguridad, pero que está fusionado con la academia, con la sociedad, con la política. No es algo suelto, que es lo que pasa en los países de América Latina, que es suelto y que son dos mundos, como decíamos, por ahí, paralelos. Un mundo de la inteligencia y otro mundo de la academia, los políticos, está todo separado. Joseph, el MI6 de Reino Unido, la agencia de espionaje, inteligencia. Obviamente es muy fuerte, es heredero del Imperio Británico en ese sentido y de las redes de información y de comunicación que existían y que frecuentemente siguen existiendo. Así que tiene una muy fuerte reputación. Existen países en los que el militar y la inteligencia son dos mundos otra vez paralelos. Eso ha sido el caso en Alemania, por ejemplo, históricamente. Mientras hay otros países donde existe una integración fuerte entre el mundo militar y el mundo de la inteligencia, que solapan de diferentes maneras, que existen procesos de reclutación, que son como integrados de alguna manera. Para los dos, son países grandes que se han caracterizado por enviar gente para espiar China-Rusia. ¿Cuál de los dos tiene más poder? Esa pregunta es compleja. Yo creo que por la experiencia los rusos han enseñado mucho y es claro, digamos, y lo vemos en la influencia que tienen los rusos sobre la inteligencia cubana, porque el tema de inteligencia en América Latina es demonizado. Y eso no necesariamente, la inteligencia es para tomar decisiones bien informadas. Hay uno que se preguntaría, ¿y cómo Cuba, un país que uno ve pobre, pero tiene esa infraestructura de espionaje e inteligencia tan fuerte? Claro, y eso tiene que ver con lo que dijo Joseph, el esfuerzo de búsqueda de información. El decisor dijo que eso era lo importante y le metió los recursos a ir para eso. ¿Por qué? Porque en el fondo quiere sostenerse en el poder y por eso lo hace. Tanto así como para explicar por qué Cuba tiene muchas medias olímpicas. O sea, ¿cómo es posible que un país pequeñito con problemas que los vemos de alimentación, de infraestructura, de carreteras, de todo? Pero tiene un montón de medias olímpicas que no tienen países del resto del continente y si no tiene Cuba, ¿por qué le ha metido esfuerzo a eso? Lo mismo pasa con la inteligencia, exactamente pasa. ¿Y por qué lo hace? ¿Para qué? Control social. Y esos métodos, muchos de esos métodos, han migrado a bandas criminales en la región. China, digamos que se ha ido incorporando recientemente, recientemente, quiere decir que no sepa, pero digamos, hasta ahora está incursionando en ese mundo sin no decir que no es importante. Claro que tiene recursos y tiene muchísimos recursos para poder hacer eso, pero tiene mayores capacidades y socialmente, ¿por qué los británicos son buenos? Porque la inteligencia humana británica es muy, da a infiltrarse fácilmente en cualquier parte. Los chinos no es tan fácil. O sea, que tienen su problema, son más tecnológicos que una infiltración humana. Es más difícil. No sé qué, Joseph, de pronto. ¿Qué dice, Joseph? ¿China o Rusia? Bueno, es difícil decir, ¿no? Yo quisiera resaltar que todos los tres países que discutimos, Cuba, Rusia, China, tienen grandes comunidades de emigrantes quienes se han integrado a diferentes sociedades alrededor del mundo que dan ya una infraestructura preexistente donde es fácil para el agente de inteligencia infiltrar y obtener, pues, una base de operaciones. Lo que frecuentemente ocurre en Alemania, por ejemplo, que clubes culturales o un club de motociclistas, como el último año, resaltó esencialmente ser parte de la infraestructura de espionaje de las agencias rusas. Las comunidades chinas frecuentemente son muy intransparentes, así que no puedo realmente darte un juzgado de quiénes son los mejores y todavía hay mucho que creo no sabemos de los chinos. Por ejemplo, el nivel hasta cual tienen infiltrado a las comunidades chinos de ultramar en diferentes países son cosas para mirar y podría volverse muy relevante. Les iba a preguntar, ¿Venezuela es de temerle por su poder de espionaje el hecho de tener de cerca a China, a Rusia y a Cuba? En el control social, sí. O sea, en el control social de su población, sí. Que tenga capacidad, pues, porque este es un país que está en ruines, pero sí socialmente. Y lo que ha hecho socialmente es copiar mucho de las redes criminales que tienen, que hacen los rusos, que es la cooptación del Estado, toda esa creptoclasia, que es el nombre que es... Pues la creptoclasia es el nombre, es un académico, se me fue el nombre, el académico, que le dio ese nombre al fenómeno ruso de cooptar el respetado casi casi por mafias criminales. Ese mismo caso sí se repite en Venezuela, igualito. No, sino que con el matiz latinoamericano del crimen latinoamericano, que es muchísimo más violento que otras partes del mundo. Y eso es por eso que vemos el tren de Aragua y vemos otros clanes y vemos es que la política de Venezuela no se puede explicar como la de un Estado clásico de partidos políticos, izquierda y derecha. Eso no se puede ver así. Eso toca verlo como una confederación criminal con intereses criminales, como se analiza la mafia italiana. Es más cercano a eso, pero viene copiado. Eso sí viene mucho de esa inteligencia rusa que viene de la inteligencia cubana que influyó en Venezuela. Clarísimo. Para control social, pero clarísimo que sí yo lo veo. ¿En Colombia estamos muy pobres en temas de inteligencia, de espionaje? No. Es una comunidad de inteligencia fuerte, por todo lo que hemos vivido, pero está muy desconectada del mundo político. Es decir, y demonizada. Entonces, cuando uno habla de inteligencia, entonces piensan que vamos a interceptar un periodista, vamos a interceptar a Alexander Tapio, vamos a interceptarlo a los de Caracol Radio, a los de RCM. Entonces, está muy demonizado el tema. Y no se entiende que esto es para la toma de decisiones. Eso es lo que yo veo. Y no se trabaja mucho en la comunidad. Entonces, la agencia, la DNI trabaja por un lado. La DNI es la agencia externa para inteligencia externa. O la Dijin, o la Dipol, es de la policía, muy fuerte. O trabaja por su lado. Entonces, la desconexión entre las diferentes agencias de inteligencia es muy fuerte, digamos, por esos celos de yo quiero dar el resultado, yo quiero dar el resultado, yo quiero tener los méritos. Eso es muy dado aquí, la demonización de la cultura. Pero eso es una inteligencia fuerte, indiscutiblemente, por las necesidades que hemos tenido. Entonces, la adquisición de Pegasus sí justificaba para modernizar un poco todo esto. Bueno, yo escribí una columna sobre ese tema, porque yo estaba en gobierno, y ese software, o sea, no hay conocimiento, no hay pruebas de que eso exista. O sea, es decir, no hay pruebas de que eso exista, como están diciendo, porque eso es un software que requiere ciertos mecanismos muy sofisticados. Eso no va en un OSB. Eso va en otras cosas y es muy complicado. Entonces, salir con eso, digamos, por parte del gobierno y alimentado por un cable de televisión, es más conspiranoico para sostener un argumento con un interés político que realmente lo que es de fondo. Y eso, al final, lo que hace es debilitar la inteligencia. No lo fortalece. En un momento en que hay un problema grave de seguridad en el país que requiere esa inteligencia fuerte para combatir todos esos grupos criminales. Y estamos metidos en una cosa realmente que no es de la importancia, ni de la calidad, ni el software existe, ni hay ninguna prueba, nada. Y sí, todo un problema diplomático con agencias de inteligencia del mundo. Para hacer inteligencia o espionaje se necesita mucha plata. ¿Grandes masas, trabajadores en cantidad? Claro que se requieren recursos, pero decir que es un gasto desproporcionado o no, y si es un gasto útil, si se sabe orientar. Yo sé, pero cuando uno habla de Israel, Mossad, seis mil millones de dólares, siete mil funcionarios, ¿eso no es harto? ¿Eso es plata o no? No todo es una cuestión de plata y personas, es también una cuestión de en qué contexto social me muevo, en qué estructura económica me muevo, cómo funciona la motivación política. Lo de Julian Assange, ¿eso lo podemos tomar como realmente un espionaje o no fue espionaje? Yo creo que sí, 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 sí. O sea, coger un servidor de ese tamaño, subfiltrar semejante cantidad de información, cosas que son supremamente delicadas, que a la final o después no generó más seguridad para el mundo, todo lo contrario. O sea, en pos de la transparencia y no sé qué, pues generó una cantidad de problemas diplomáticos graves. Sí, claro, es un caso de violación de información que a la final no va a ayudar, es decir, porque esto sale a la opinión pública y entonces sale una cantidad de cosas que es mejor, digamos que se mantengan como mejor en la reserva y se destapen mucho tiempo después, porque eso genera después tensiones diplomáticas, rompimiento de relaciones, tratados comerciales que se pueden caer, es decir, y a la final eso termina perjudicando a la población. Es decir, la información es muy delicada, para saber cuándo se libera y cuándo no, si eso tenía, digamos, de espionaje, de ese tipo de cosas, es muy delicada, por todo lo que se está diciendo. Entonces, eso es muy delicado. Y permítanme le complemento algo con la pregunta anterior en Colombia. En Colombia, digamos, si uno quisiera hacer esfuerzos realmente fuertes contra el crimen organizado, uno tendría que fortalecer la UIAF, es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Pero esa unidad es la unidad más débil de toda la comunidad de inteligencia y está en el Ministerio de Hacienda. Es decir, tiene unos dientes jurídicos muy fuertes, pero tiene el presupuesto más bajo de toda la comunidad. Entonces, en un país que la necesita con urgencia, pues por todo lo que se vive. Entonces, esa debilidad es enorme y es una pregunta, y tampoco es que requeriríamos siete puntos del PIB de Colombia para eso, pero sí un presupuesto importante para esa agencia. Yo sé. ¿Se debería castigar más o severamente el espionaje? Cubanos que se camuflan como médicos y van adoctrinando ideológicamente, buscando información, y otras personas chinas que también llegan a distintos países usando algunas modalidades para infiltrar y sacar información. ¿Eso se debería castigar más o severamente en estos países víctimas? Digámoslo así. En realidad, pues yo no soy abogado. Lo siento, yo no soy abogado. Así que realmente deberías preguntar a un abogado con base fuerte en el derecho penal y también la filosofía del derecho para realmente tener una respuesta sustancial a esa pregunta. El espía no necesariamente es mala persona. Trabajan dentro de las circunstancias y con las estructuras en las que se encuentran, y eso es el caso para los cubanos, para los chinos y también para los nuestros. Ok. Manfred, ¿qué dice al respecto? Yo creo que hemos sido muy laxos en eso. Entonces, alguien tomando fotos en una base aérea, en un país que está con tremendos problemas de seguridad, pues es muy grave. En este momento, por ejemplo, espionaje en Rusia, en Ucrania, pues es muy grave por la situación de seguridad de Ucrania, evidentemente. O en Israel es muy grave por lo que está sucediendo. Entonces, eso depende de cada país, de cómo considera sus intereses de seguridad nacional. Pero en un país que está con problemas de seguridad en general, sí debería ser mucho más fuerte en esa legislación. Recordemos que en el tema del conflicto armado, se utilizó la inteligencia, llegaron, pusieron un microchip en las botas de un ex miembro de las FARC, ¿cierto?, para poder llegar al campamento y lograr dar objetivo. ¿Esa inteligencia también sería castigada o no? No, porque es que estamos persiguiendo una organización criminal. O sea, es parte de la labor de la inteligencia. O sea, ahí sí es parte de la labor de la inteligencia ejército en ese caso. Es parte de la labor. Eso es producir una captura, producir. En ese caso, fue un bombardeo sobre, eso fue sobre el mono Jojoy. Sí. Sí, y eso es válido. Inclusive, lo de las botas es bien curioso. Yo no voy a soltar más información, pero les voy a decir algunas. Yo recuerdo cuando eso sucedió, que se soltó la información y tener fotos de ver los frentes de las FARC botando las botas. Yo no ver a los frentes de las FARC caminando descasos por la selva. Eso fue una delicia para el ejército colombiano, ver esa situación. O sea, es parte también de toda esta dinámica de los conflictos. ¿La inteligencia, el espionaje y la conspiración puede generar a futuro una guerra mucho más complicada que hoy lo que vemos en Ucrania, lo que vemos en Israel, Palestina? Yo creo que sí vamos para allá. Es decir, los conflictos sí vienen avivándose en el mundo y los niveles de sofisticación de estas cosas vienen avivándose. Y políticas como la de Europa. Europa decidió bajar las manos, poner el PIB de seguridad y defensa a niveles mínimos, entregar la defensa de los países a Estados Unidos. Y vemos que tienen un peligro latente ahí a unos cuantos kilómetros de sus fronteras. Entonces, sí es un peligro latente, evidente. Digamos, Alemania lo está sintiendo. Es parte de una guerra de información de Putin, no hay duda de eso. Uno diría lo que le pasó a Ucrania si hubiera sido con Alemania sin la firma del tratador libre, el artículo 5 de la Comisión de la OTAN, que hubiera sucedido sobre Alemania. Es decir, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes en lo que está viviendo el mundo y por hoy. Joseph, cerrando, ¿qué cree? ¿Que viene algo mucho más contundente producto del espionaje y la conspiración en el mundo? Es muy posible. Es muy posible que eso está sucediendo. Y hoy en día, con métodos de lo que uno podría llamar la guerra híbrida, donde se mezclan básicamente las técnicas del conflicto armado irregular y del labor de inteligencia y del labor de la corrupción estratégica, básicamente, con esas técnicas Rusia ha logrado infiltrar políticos simpatizantes a sectores importantes, por ejemplo, de Alemania y también de otros países, mientras con su ofensiva militar convencional sigue estancado en el Donbass, ha avanzado unas decenas de kilómetros justamente de sus propias fronteras. Ok, señores, pues llegó el momento de votar con la tarjeta y les preguntaría, ¿le asignan tarjeta roja sí o no al uso o al mal uso mejor de la inteligencia y el espionaje? Al mal uso sí, al mal uso. No al espionaje, sino al mal uso. La inteligencia es necesaria. Al mal uso sí. Yo sí. Igual, al mal uso sí, la tarjeta roja. Tiene tarjeta roja. Pero, como ya dijo Manfred, la inteligencia como tal es aspecto necesario de cualquier gobierno y más y más de cualquier negocio y va a seguir siendo necesario. Y más y más vamos a observar formas híbridas de inteligencia y política, inteligencia y guerra, inteligencia y comercio. Y estamos observando una evolución bastante rápida. Yo sé, ¿a quién le daría usted tarjeta roja como personaje en el mundo por el uso o el mal uso de la inteligencia? Bueno, voy a abusar de este privilegio para darle la tarjeta roja al ex primer ministro de Alemania, Gerhard Schroeder, por su obvia traición a su país y por arruinar también el trabajo de inteligencia de los servicios alemanes. ¿Usted? ¿Manfred? Uy, esa es compleja, esa tarjeta roja. Yo un poco me inclinaría por el príncipe Bin Salman de Arabia Saudita. ¿Se recuerda cómo aceptaron a un periodista dentro de una embajada de la Saudía? O sea, en Turquía, el Kochari, si no creo que se llamaba. Eso es terrible y eso fue parte de un servicio de inteligencia. O sea, cosas de esas ya... Estamos hablando palabras mayores. Yo creo que recordando ese hecho se lo daría por él. Ese es un mal uso de inteligencia. Ok, Manfred, yo sé, muchas gracias por estar aquí en Impolítico. Gracias por invitarme. No, muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes, les recordamos que también pueden hacer uso de la tarjeta roja y hacer sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Impolítico. Impolítico